que rollo que rollo pues aquí andamos una vez más su compañero leo cerdeñes chingando a tu madre una vez más aquí en los libares aquí andamos sufriendo calor y pues una vez más aquí estamos en un pues en vivo más para todos ustedes que andan pendiente día tras día a ver qué va a pasar con todo esto que está sucediendo hoy en día porque nosotros queremos saber qué en realidad es lo que está pasando y si en realidad se va a aparecer esa diabla esa persona que anda por ahí un saludazo para Claudia Ruiz que fue la primera persona en comentar muchas gracias para ella y para toda su familia la verdad que el día de ahora pues me siento muy entusiasmado y me siento muy contento la verdad porque unas personas me mandaron unos regalos y muchas gracias para Angélica Andrade que fue la persona que ella fue la primer persona en todo el mundo en mandar estrella la verdad muchas gracias para ella el día de ahora me siento muy contento porque lo está viendo mi novia reina también aquí anda ya me pareció que lo está viendo y pues yo le quiero decir a todos ustedes que muchas gracias por el apoyo y le voy a estar contando como creo que empezaron todos los problemas en la familia Cerdeña porque eso empezó desde la pandemia la verdad yo siento que ahí fue cuando la mecha ardió más potente la verdad yo le quiero decir a todos ustedes que pues estén aquí no se despeguen de este video que lo sigan viendo porque este video se va a poner muy interesante la verdad yo la verdad siento que las aguas están muy mansas ahorita siento que que pues el agua está muy calmada la verdad y a lo mejor es porque no hay agua o a lo mejor es porque si hay pero mañana pasado pues se va a manifestar el pago de Facebook la verdad es por eso que las personas andan muy serenitas ahorita porque no quieren que los castiguen no quieren que algo malo les pase la verdad yo voy a seguir estando aquí para todos ustedes la verdad y aquí vamos a seguir andando no nos vamos a despegar de esta pantalla yo le quiero mandar un saludo a todas esas personas que están al pendiente y ellos quieren saber que es lo que en realidad está pasando porque eso ya se está saliendo de control esta mentada de habla se está manifestando en ciertos perfiles falsos y yo le quiero decir a todos ustedes que pues no me están saliendo los comentarios por aquí no sé que haber pasado no sé qué pasó la verdad pero comenten comenten un saludazo para Teresa soro la belleza que ande por ahí muchas gracias para ella yo le quiero decir a mi papá que se reporte y a ti te afectó ah que me afectó la sustancia dicen por ahí pues ya ven como queda uno ya ven como queda uno cuando anda pues anda en la calle se anda metiendo cosas que no debe la verdad pues uno queda un poco dañado la verdad es cuando ahí pues salen los hijos conflictivos salen los hijos que que pues uno no quisiera tener la verdad pero poco a poco van agarrando el rollo dice vamos a ver que dice Angélica Andrade por aquí la verdad yo me estoy muriendo de hambre no hay ni desayunada no hay ni comido de pendejo voy a sanarnos te apoyo porque eres un joven anímate no te destruye nada adelante hay nomás un saludazo para esa persona que me anda apoyando por ahí un billete manda nos dice Zulema Ramírez amala de ser rico mi niña amala de tener con queso las enchiladas porque ahorita andamos atendiendo mucho por todo eso que está generando la mentada de año la verdad yo ando muy indignado porque esa persona no se ha podido reportar por aquí pero yo voy a invitar al terror psicológico esa persona también quiere sacar a flote a todos los cerdeñes ponte a trabajar le voy a dejar a Don Limón y los traerá en friega dice amala amala de llegar a Don Limón ya se reportó Don Limón me puso ok seña que si va a compartir el señor Limón y pues yo estoy muy agradecido con él la verdad por el día de ahora pues él brindarme la mano y brindarme el apoyo para yo salir adelante la verdad me siento muy contento con él y pues yo le quiero decir al señor Limón que venga para acá que venga el señor Limón y que dé la cara ante todo su público la verdad porque tengo mucha hambre ahorita me ando pasando tengo un chingo de hambre y yo sé que este video se va a poner muy interesante vamos a ver quién nos está mandando aquí la videollamada no, no es la diabla todavía ahora vamos a ver qué pusieron por aquí Roselia Guayo muchas gracias para Angeli Candada también por las estrellas yo quisiera saber dice ella porque hace los likes encima de la carreta porque aquí muchacha Roselia Guayo este es un escenario para mí la verdad este escenario fue construido hace más de 10 años yo no sabía todavía eso se le pone Claudia López ahí nomás ella sí sabe la verdad este es un estudio de grabación mi niña mi tía Emilia no ha grabado porque le da vergüenza dicen por aquí no, no creo que le dé vergüenza a mi tía la neta le da hueva le da hueva a todos esos comentarios que a ella le dicen porque ella es una digna persona la verdad y ella no merece ser criticada el día de ahora por esas personas que ella piensa que ella es una persona muy mala porque a ella la están haciendo quedar muy mala la verdad y ella no se merece eso para su vida ustedes porque la atacan a ella porque los heidi de ella la atacan tan tan verazmente porque se van tan recién por mi tía la verdad si ella es un angelito ella todo el tiempo ha sido una persona buena dicen que la daña pancha es la diabla no creo ahí viene mi nana no, no viene mi nana todavía a ver que pone por aquí reina Méndez eres su reinita le ponen por ahí claro que es mi reina que hermosa tu bebé hay nomás muchas gracias para mi niña mi niña está muy bonita la verdad lleva a cumplir un año y pues me siento muy contento el día de ahora que ríes a contigo se te va a parecer la diabla pues yo le voy a contar la verdad de todo esto que está pasando la verdad porque esto yo pienso todo empezó todo empezó un día mi gente un día cuando era pues cuando era cuando había esa enfermedad del ambiente yo le voy a decir la verdad o sea que la gente se peleó por un 24 porque todos andaban bien pedos y en ese entonces yo le voy a ser sincero en ese entonces pues el 24 costaba mil pesos la verdad entonces pasaron ciertas circunstancias ahí en la casa de mi nana panchita porque en la casa de mi nana panchita se hacía el refuego siempre pues todavía se hace un poquito el refueguito ahí pistean se hace una que otra carnita asada de ribay o de new york pero la verdad ya se separó toda esa bolita esa bolita ahorita está desunida esa bolita si éramos 30 12 están para allá y 18 están para acá la verdad y eso empezó a causa de un 24 mi gente es para que toda la gente esté atenta y esté pendiente de lo que puede pasar por un 24 que en ese entonces costaba mil peluchos dólares la verdad y fue entonces cuando varias personas se indignaron porque otras personas no habían puesto y para esa persona pues eso era algo injusto la verdad ustedes comenten porque yo siento que que de ahí empezó todo yo voy a hacer mascarar a todos y yo le voy a decir sin decir nombres ellos solo se van a enxalecar la verdad y ellos van a saber quién es quién porque porque ellos ya saben mi tía María Pineda lo está viendo un saludo para mi tía María Pineda pensé que era la la Pineda y no era la Pineda quién es esa ponen por ahí ya le quedé no me va a dar vista la diablo a que arde no hay pedo mi gente la diablo a que arde ahorita se va a aparecer por aquí miren baby to marine no quiere videollamada pero no la vamos a hacer entonces le voy a seguir contando antes de que se aparezca la diablo no pues qué hermosa familia toda dividida ponen por ahí vamos a ver qué pusieron aquí Martínez Disney dice no hables estupideces porque la Emilia va a tener vergüenza la diablo no la nana panchita chale sacaron a flota a alguien para ahí a ver vamos a ver qué pusieron en este comentario dice Don Limón diga cómo consiguió el nuevo celular y si le puso bolsa chale quieren que saque a flota mi papá pero eso no va a suceder la verdad Levardo te van a encerrar nuevamente y se van a guilar ojalá mira mi tía Cristina anda por aquí la atacan tan verazmente el que entendió entendió dice ahora chale no tía trae un curado mi tía Cristina por aquí es que la verdad tía la atacan muy verazmente mi tía y ella ella yo siento que no ha hecho nada para que la ataquen de esa manera la verdad aquí anda mi tía Cristina por aquí en los comentarios y ella va a opinar al respecto de todo lo que está pasando yo estoy indignado pero por este calorón que hace dice la conigrajea neta que si se está pasando de lanza el calorífico y no ha llovido no ha llovido no vamos a quedar sin agua yo creo por aquí ustedes ustedes también mi tía para que suban las vistas le ponen a mi tía Cristina ahí está tía saca un mi tía nuevo échale leña al fuego porque toda la gente todos nuestros fans muchas gracias para Manuel Revilla que anda por aquí que mandó estrellas mi compa y ese compa pues pues ese compa es fan de mi tía Cristina y él quiere que le mande saludos a mi tía y pues yo de parte de él de Manuel tía le mando un saludazo para usted quiero que sepa usted tía que ese vato es una persona muy fan de usted y yo le quiero decir que en su video le mando un saludazo por favor a ver que pone por aquí chale Cristina este chamaco necesito de su vida nuevamente chale tía un año más que ocupo dicen por ahí así que patrocine por favor ese añito que ocupo dicen por ahí porque esa persona anda muy indignada porque siente que ya recaí la verdad pero ya no sabe todo lo que yo estoy haciendo para salir adelante poco a poco la verdad chale Cristina hasta bueno Lencha anda mi tía por aquí muchas gracias por mi tía yo me siento muy orgullosa porque un día más está conectada a las 3 de la tarde pues viéndonos a este muchacho que día a día quiere salir adelante y ya me salió el tema la verdad yo le voy a decir que pasó ese día porque yo me siento muy indignado porque por un puto 24 pues ahí se andan peleando entonces ese día pues ya no no me acuerdo quién puso la verdad pero si estaba muy caro imagínense mil pesos el 24 ni los ricos ni la persona que viven aquí en la joya ni los que viven allá en Beverly Hills ni los que viven para allá para la montaña de Nueva York en Manhattan no creo no creo no creo la verdad que ninguna persona haya podido comprar ese 24 mil pesos la verdad pero mucha gente pidió prestado ese día se entracaló y pues la verdad pues se agarró una putaza ese día literalmente y ese día explotó ese día explotó la casa de mi nana Panchita porque por un puto 24 todo se salió de control la verdad yo siento que de ese día nada fue diferente la verdad saludazo para mi papá que lo está viendo que él diga si es cierto o no porque mi papá también andaba involucrado por ahí no me acuerdo con quién se andaba agarrando mi papá también a ver vamos a ver quién manda estrellas aquí muchas gracias a todas las personas que están mandando estrellas Marta Alice Guzmán muchas gracias para ella yo le quiero decir que muchas gracias por la oportunidad que me han brindado el día de ahora lo único que quiere el rey tiene el limoncito saludazo para el limoncito quién será el limoncito ese mentado no lo conozco todavía yo la verdad ah que anda mi tía Malena también saludazo a mi tía Malena que la anda viendo que zarra ay pasa mi tía Tila viene a ver el video con mi nana de mi tía Tila un saludazo para mi tía Tila la verdad que ahí va llegando ojalá que se ponga muy bueno este video porque al parecer todo va a salir muy bien la verdad gracias a Dios muchachos tú solo andas en shit me dice vamos a ver que están de los holanderos por aquí los holanderos ahorita andan en Kino mi tía es su cumpleaños muchas gracias tío porque hoy día es su cumpleaños yo le quiero felicitar en este día por todo lo bueno que ha hecho la verdad por esos años que ha pasado en esta tierra yo le quiero decir que ha salido adelante y mucho éxito mucho éxito en su vida y en todo lo que anda haciendo la verdad ya no queremos me les quedo me quedo viendo de toda la pendejada que hacían la verdad porque ellos yo era el que andaba drogado si yo andaba sustanteado ese día la verdad y ellos nada más andaban alcoholizados pero ya ven yo simplemente aguanté el pancho y los observé y yo paré bola la verdad yo paré bola a mi me encerraron y ya vieron me encerraron a mi y los problemas siguieron pasando mi gente entonces yo en realidad no era el del problema yo no era el del problema la verdad ya vieron todos ustedes yo no fui el del problema ellos se aprovecharon de que a lo mejor yo sí me andaba quedando arriba pero yo soy yo así soy la verdad y a ellos ya les quedó claro a ellos ya les quedó claro la verdad porque yo estuve encerrado y los problemas siguieron pasando que casualidad no que casualidad mi gente la verdad yo por eso el día de ahora me siento un poco indignado por su comportamiento vamos a ver que se me dice la pillardo por aquí chale no me para el hocico ya sé que no me para el hocico pero tengo que decir todo lo que siento la verdad pero primero primeramente le quiero gracias a Dios por este comentario mira dice nada se tiene que decir de los landeros hermosa familia más unida que nunca le duele a quien le duela ay 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 quien opina que los landeros son una familia ejemplar la verdad pongan por ahí mira Manuel Revilla fan de toda la cerdeña dice mandó otras estrellas mi compa muchas gracias por esta oportunidad que me ha brindado el día de ahora ya me mandaste ciertas estrellas y se te agradece la verdad se te agradece se te agradece de todo corazón muchas gracias yo te quiero mucho yo te quiero mucho guapo está bien caro lo precioso a ver vamos a ver que dice mi chile bardito me encanta por bocón dice moncita valver chale póngale cero neta chale quiere que me ponga cero la muchacha esa ahí no anda muy indignada ella la verdad yo no sé qué hacer yo no sé qué hacer porque ella está enojada ahorita tú dilele a quién era pues si yo andaba en Harvard ahí está miren yo estaba en Harvard y por un 24 la familia entró en discordia la verdad ustedes vieron yo no ocupaba la ayuda esa yo no la ocupaba de verdad a lo mejor si la ocupaba pero en realidad no la ocupé yo simplemente ocupaba que me dijeran ¿sabes qué mi niño? ponte la pila compa sigue grabando videos era lo que ocupaba yo simplemente nunca me encerraron un año compa me chingaron la espalda por todo el daño que me hicieron ellos y la verdad yo me siento muy enojado por todo ese comportamiento que ellos obtuvieron en ese entierro la verdad cállate que bailan a ver que viene mi nana panchito mi nana panchito ahorita no va a grabar así que hagan una oración por ella para que se sienta mejor la nana panchita porque al parecer se andan sintiendo mal mi gente así que piden por ella hagan una oración todos los fans de la familia Cerdeñez para que todo salga bien ya ven que los problemas no te llevan a nada bueno todo empezó ese día por un 24 la verdad yo vi como se andaban agarrando del chongo hijo de su puta madre la neta lo vi que se andaban agarrando de las greñas yo era una de las personas que los andaba separando mi gente yo los andaba separando ahí me quisieron ver la cara también yo simplemente me alejé porque andaban diciendo que era el del del conflicto y pura de esas y eso eso está muy mal la verdad a ver vamos a ver que dicen por aquí que pata leo pareces verdulero ninguna familia es ejemplar si le buscas encuentras ahí está pues busquenla a la familia Landero a ver si le encuentran algo la verdad le quieren buscar algo a la familia Landero pero yo no sé la verdad si le vayan a encontrar algo porque esa familia pues esa familia es digna cuando empiecen a tener cada uno de sus páginas vamos a ver todas las familias son buenas cuando exponen sus vidas es el quilombo ahí está miren es cierto lo que dice ella ya cállete ahí va la nana y te va a dar unas cachetadas dicen por ahí ojalá que me den unas cachetadas porque traigo un chingo de hambre y para que me dole para que me dole el cachete y no me da la panza a ver que dice la gente miren anda mucha gente por aquí la verdad cuantos andamos aquí no sé la verdad compartan el video denle like para que más gente pueda conocer esta página y pueda conocer todo lo que la familia Cerdeñez pues está exponiendo está exponiendo ante la vida digna de lástima esta leña está ardiendo chale que es digna de lástima la familia de Landeros dicen por ahí dice mi tía la verdad pues no sabemos tía porque yo casi no me la llevo por aquellos lados y no sabría decirle la verdad pero esto esto está que arde y esto va a seguir ardiendo la verdad porque no sé quién se va a manifestar el día de ahora pero algo tiene que decir la verdad te voy a compartir por mamón dice estrada estrada dónselazo para la estrada estrada que andan por aquí y muchas gracias a todas las personas que están sacando su real pensar y su real sentir vamos a ver qué dicen por aquí mira Alicia Morris ella vamos a ver qué dice tu tía Cristina es la que está empezando todo si viste el video de anoche ya está metiendo a otra gente en problemas que gacho que empezó bien tu tía Cristina chale tía porque anda haciendo eso pues dice dice la Alicia que usted está empezando todo si viste el video de anoche que hizo en el video de anoche tía no sé la verdad yo no lo vi porque andaba ocupado al parecer andaba viendo videos de pendejadas me quedé atrapado en YouTube y un saludazo para todos esos reales que me hacen reír a ver Omar qué dice que zarra ahora están atacando a mi tía Cristina por aquí o sea que a lo que se meten en los comentarios pues yo digo que los atacan muy suavemente la verdad está bien está bien berraco Leobardito dicen por aquí dice la Claudia Ruiz López un saludazo para ella y para toda su gente que si anda por ahí pues ojalá que estén viendo el video también a ver vamos a ver qué dicen del señor Limón por aquí la Sagrario vamos a ver qué dice la Sagrario de mi papá indignado era por tu bien y tú lo sabes por eso está resentido indignado la verdad que siendo bien resentido con todo el mundo quería quería que la quedara un limón y llegaba a pedir dinero por eso lo encerraron y todavía se indigna yo tengo todos los videos mi gente así que ustedes no saben la verdad yo poco a poco lo voy a ir sacando ellos creen que estoy de su lado pero yo la verdad estoy muy resentido con todo el mundo la verdad y ellos no saben la clase de persona que soy yo el día de ahora chale ahí te hablan que te pongan 100 por decir a quién le paga a ver ahí te hablan que te pongan 100 por decir a quién le pegó a Daniel no sé a quién le pegaría la verdad yo no estuve ustedes acuérdense que yo no estuve yo no estuve la verdad yo estaba encerrado pero los problemas siguieron pasando mi gente ahí está miren hablaron de mí dijeron muchas cosas pero los problemas los problemas siguieron pasando mi gente ahí nomás 1717 mitoteos reunidos por aquí andan mira anda la diablo que arde por aquí ya se está saludo guapo dice la diablo que arde mandame la videollamada por favor diablita yo no te voy a yo no te voy a poner al marco nada de mi niña ya sabes tú que vamos a salir adelante tú y yo juntos de la mano y yo también puedo estar resentido con ellos tú no sabes tú no sabes por todo lo que pasé yo todo lo que sufrí así que yo estoy contigo diabla yo estoy con la diabla que arde ¿cuáles seguidores? los miles que tienen ahí está nosotros somos influencers mi gente nosotros somos gente importante somos gente decente sí anduvimos anduvimos sustanciándonos pero nosotros no anduvimos haciendo pancho no anduvimos haciendo pancho grabé mi apala verga chale es que cada quien hace sus pendejadas sanamente o a lo mejor sustanciadamente pero ni uno nos salvamos la neta de todo un poco no está la diabla no anda la diabla pero ahí se reportó con un saludazo me puso ¿qué onda? guapa en realidad si estaré guapo me la ando creyendo porque ya la diabla me dijo y quiere decir que pues a lo mejor si pego el gatazo ¿no? a lo mejor a lo mejor por ahí a ver ¿usted qué dicen? a ver si pegaré el gatazo a los sordos ¿no? eh eh esa mentira mi gente yo soy un hombre es chiderecho y soy de una sola mujer la verdad y quiero salir adelante vamos a ver qué dicen por aquí Adriana Hernández vamos a ver qué dice ella le vamos a dar el gusto de que salga en este video la verdad dice Adriana pero es que le está contestando a María Claura mire muchacho pregúntale a la malena y a tu prima dale por el pateador por el pateador esa es la reventa no sé quién sea el pateador la verdad pobre la Ale debo buscar otro novio ese novio no 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 nada bueno quiere con ella es muy malito se nota la deja muy sola no es un compañero el neta 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 cómo están con el pendiente ustedes la verdad la verdad tienen muy grande el pendiente y si pues traen ese pendiente pues pregúntenle a ella pues nosotros queremos saber otro tipo de mitote la neta no queremos saber quién le pegó a quién pero así se usa ahora pues yo que si en una relación no se pegan unos sopapones pues esa relación no no pues no se une más no porque tiene que haber un lazo la verdad yo digo no tiene que haber un lazo y la mujer pues yo que le agarra cintas brazos al hombre le pego unos sopapones y pues empieza todo la verdad la Cristina anda muy suelta utia que anda muy suelta dice la Marta Rodríguez dice la Cristina anda muy sueltita oye ya se ha de haber echado su churro por eso anda con valor de pelear al rato se le olvida y dice yo no dije eso igualita que la hija tiran la pere con la mano ya le están tirando con todo así que no se enoje simplemente aguante el pancho y salga adelante día con día como lo hace y usted echele muchas ganas el día de ahora le quiero decir que gracias por el apabio a ver que dice la cuáles son tus primas las tortilleras pues la verdad no sabía que tenía primas tortilleras pero si si tengo unas primas tortilleras que digan donde están pues la tortillería esa para ir a comprar tortillas porque muchas de las veces yo batallo mucho para conseguir un paquetito de tortillas porque me gustan mucho yo las uso para las momias la verdad así que si tienen una tortillería por ahí pues digan donde está ubicada digan donde está ubicada esa dirección para ir mira anda Cristina anda cocina con Cristina por aquí Cristina con cocina Cristina con cocina iba a decir dale anda mucha gente conectada pues están comentando todo surreal pensar y surreal sentir mire será cierto que la brie anda en drogas otra vez pues la verdad no sabría decirte yo porque a lo mejor a mi me ven bien pero mucha gente a lo mejor piensa que anda en drogas pues pero no se sabe no se sabe la verdad mire venme ustedes ven el semblante ustedes ven la piel y los poros miren ustedes saben estos cachetitos rojos mire estos chapetitos significa que a lo mejor ando bien a lo mejor ando mal no se sabe pues uno nunca sabe la verdad me cae bien dice Alicia Rivera muchas gracias Alicia la miren Gacienda por aquí también que no hablen de los landeros dicen porque los landeros los landeros miren yo voy a hacer enojar a muchas personas el día de ahora voy a hacer enojar a la perdeñada miren los landeros les voy a decir ellos son personas estudiosas mi tía Ivonne se graduó del ITH la verdad es una pues es una secretaria muy digna la verdad trabajó en el INEG y no se que tantos años ya se jubiló mi tía y ella no ha dado de que hablar la verdad porque ella es una persona de Dios y ella es cristiana la verdad ahí está miren les voy a decir la primera a ver Cristina no te da coraje que tu sobrino siga con el chile haciendo pedos no le pone mi tía ahí está no le da no le da ahí está entonces un saludazo para esa gente que va pasando por ahí no se quien sea pero va en un centro de gris muchas gracias entonces pues como le está diciendo ay mi tía Ivonne se graduó hizo su familia el día de ahora está sirviéndole a Dios y muchas gracias por ese apoyo que ella está brindando a todo el ser humano a ella la verdad le está dando la mano mi tía al holandero estoy hablando del holandero estoy haciendo enojar a todos los serdeños la verdad así que no se van a enojar y no van a decir nada mi tío Eri la verdad pues mi tío Eri no sé qué decir de él pero mi tío Eri el día de ahora es su cumpleaños así que por ser su cumpleaños se le pasa y no podemos decir nada de él mi tío César pues la verdad pues mi tío César siempre fue una persona cristiana que se le llevó la iglesia yo siempre desde que estaba morrito la neta vi a mi tío César como una persona que no le hizo daño ni una hormiga así se la pongo la verdad así que con los holanderos yo no sabría qué decir la verdad no sabría de dónde agarrar hilo no sabría pues de dónde pues meter leña porque mi mamá también siempre ha sido una persona casta a ver que dicen por aquí la reina quieren que conteste platique con la que hasta aquí y me dijo cosas que puta jaja defiendo a la reina y que no pues la verdad yo quiero a la reina y la reina es mi novia la verdad el día de ahora así que ustedes no van a hacer que yo quede mal con ella la verdad ay como le estaba diciendo mi mamá pues mi mamá la verdad no sé si haya tenido novio pero al parecer pues mi mamá fue la única novia de mi papá la verdad mi papá la agarró pollita le lleva cinco años la verdad dicen que la agarró a los diez mi papá tenía quince jaja esa mentira no me acuerdo la verdad pero pero mi mamá pues siempre fue un solo hombre a lo mejor sí a lo mejor sí tiene cola que le pisen la verdad pero pues al parecer no es chopancho ustedes la han visto en la página que se le lleva serena buenos días buenos días y ya saben ustedes pues ustedes saben se van a enojarme a pala a ver que le voy a checar a ver que dicen por aquí cocina con Cristina a ver que dicen más vale que no te vas a enojar si lo haces súper divertido y no ofenda nada de toñito no tiene un pelo dicen por nada ahí está la verdad mi gente pues la gente está aceptando exacto la chula de la taquería es la más sensata y las demás solo tienen gente por mitotes pero no por ellas ñaaaaa ñaaaaa chale chale que tienen vistas por los mitotes dicen por ahí como la ven chale no se van a notar eh que cerro ahorita sí le ando echando leña al fuego la verdad anda enfadado pues de repente se me mete una idea acá o sea que yo me estoy bañando y de repente me llega como ponerle el título al video ahora que loco acá de repente acá o sea me estoy bañando acá a la mañana como a las 10.11 y de repente me pasa un título acá por la cabeza y digo ese título le voy a poner al video y ese video pum me estalla la verdad ese video o sea que yo me ando dejando guiar por mi pensamiento simplemente y eso me ha estado funcionando de ahora me ha estado funcionando todo lo que he hecho y muchas gracias por todo eso bueno que está pasando ahí quedó aclarado ahí quedó aclarado todos los todos los holanderos pues que querían que le dijeran los holanderos pues sáquenle los trapitos al sol a ver si saben algo la verdad chale a ver que dicen por aquí quieres trabajar tú enano cuál es tu pendiente a ver no sé qué pusieron aquí leo no sabes a cómo le paga la hora a Brenda José por ser la nanny de la Juliana no pues la verdad no sé cuánto le paga pero si le va a pagar bien la verdad porque mi prima ahorita irán puro plastiquito puro plastiquito andan manejando ahorita todos los cerdeños la verdad porque porque lo que hicieron página pues pues arpearon y lo que no hicieron pues hay muy su pedo la verdad no se aprovecharon de la recta no aprovecharon la rectita la verdad y pues malamente no pero yo veo que alguna persona pues si le aprovecharon la rectita esa y la están aprovechando muy bien muy bien la están aprovechando la recta no sé cuántos seamos la verdad por ahí pero pues fuimos varios fuimos varios y gracias a Dios simplemente gracias a Dios zarpeamos muchos y nada más a ver vamos a ver que dicen por aquí cálmate cocina con Cristina a ver que dicen luego te echan la culpa relax no a mi tía no le echan la culpa la neta que simple anda el bebesaurio por aquí saludazo para toda la gente que anda por ahí se apareció la la diabla no sé se haya aparecido la diabla ahorita se apareció en un comentario por aquí pero pues al parecer a la diabla pues quieren descubrir quién es ella no quieren descubrir quién es la diabla y pues la diabla la verdad que anda asustada ahorita porque porque andan investigando por ahí ciertas ciertas personas pues andan investigando quién es en realidad no y a lo mejor pues andan escondiendo a ella muchas gracias para Carmen Armenta por las estrellas que mandó muchas gracias por la oportunidad que me ha brindado el día de ahora a ver mi tía Tila anda por aquí que anda peleando mi tía Tila a ver por aquí mi tía anda defendiendo a mi tía Cristina te encanta el pedo dicen por ahí chale por eso hacen lo mismo que nosotros por estudiar por estudiar chale anda la diabla que arde por aquí a ver que puso la diabla que arde lástima chale se están agarrando muy macizo por aquí la neta que se ponen bien machín los videos míos güey y no me estoy echando flores simplemente que no sé por qué las personas muchas gracias para Luz María por las estrellas antes que todo no sé por qué se agarran muy suave aquí miren se vienen todos los fans de todas las páginas de las banderías de la cocina de los que faltan todos 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 el sazón sincireli todos ellos todos ellos todos los fans se vienen para acá a agarrarse del bushi la verdad y ellos se neta que debaten muy macizo por aquí la verdad todos los comentarios que ustedes ponen se pone bien machín el video la neta no sé cómo le hago pero pero se pone bien macizo que ponen de los landeros por aquí vamos a hacer controversia de eso la verdad vamos a ver que ponen yo tuve el gusto de conocer a los landeros son unas finas personas muy educadas ahí está miren ahí están poniendo los landeros la verdad mi respeto para esa persona porque son educadísimas son finas la verdad que que me equivoqué ahorita en decir que eran estudiadas porque la única que fue estudiada fue mi tía Yvonne jajaja jajaja jale ni pedo ni pedo la neta mi tía fue la única estudiada me equivoqué la verdad mi gente lo estaba diciendo de cura lo dije de cura la verdad pero pero mi mamá estuvo a punto de terminar la escuela y pues y mis tíos pues eran huevones no sé la verdad qué pasaría con ellos pero pues a lo mejor no les gustó la escuela como a mí la neta a mí no me gustó la escuela tampoco pero sí fui ya casi la terminaba la neta y mi mamá pues la neta creo que también la terminó pero no sé ahí puso su negocio y pues la supo hacer la verdad no sé si la llevarían a los restaurantes a ella la verdad pero pues a lo mejor sí a lo mejor no a ver qué pusieron por aquí chale anda muy indignada la gente están defendiendo a los landeros ya sabía que eso iba a causar controversia mi gente yo por eso me aproveché la verdad chale no quiero leer los comentarios malos ya están atacando a mi tía Tila ahora es que miren mi tía Tila tuvo la culpa la verdad porque ella comentó y ahora la están atacando miren la Tila defendiendo a la Cristina se nota que la quiere mucho que le tiene mucho miedo digo mucho respeto chale tía que le tiene miedo dice chale le tiene miedo que le tiene miedo uh tía que le tiene miedo a mi tía Cristina que es arrasada onda que zarra finas según tú que es una buena persona fina pues la verdad una persona fina es una persona así miren esto es fino miren esta piel esta finura esto blanco miren esto es lo fino miren esto casto miren esto blanco esto es la finura miren esto es la finura de un hombre eso es lo fino entonces ustedes digan si creen que los holanderos pues son pues son personas finas muchas gracias a todas las personas que están mandando las 75 estrellas gratuitas hay para los perfiles falso que se está manifestando por aquí pues también mandalas ahora vamos a ver que dice lo lamero le está tirando a mi tía Tila por aquí yo no sé si le está tirando pero le pone Tila Cerdeñez y que haces tú más que tragar y hacerla de mamá de la chale tila le están tirando Tila Cerdeñez pues a todas nos mandaste el mismo que no supiste escribir otro puro copia y pega y por cierto ya te falta poco para tu operación chale que es tarda ay le barrito que ahí estás más zafado dicen por ahí yo creo que si la verdad nomás andan viendo lo que hacen los cerdeñes para chale que es tarda que estén diciendo eso de los cerdeñes si los cerdeñes también son personas estudiadas pues ustedes no me dejaron terminar pues los cerdeñes también son personas castas ellos también son finos la verdad pero muchas de las veces se les bota el chango pues así como tú comprenderás así como tú comprenderás pues se les bota un poquito el chango la neta no sé qué pasaría y no sé qué qué pasaría que salieron tan zafados muchos de ellos la verdad vamos a ver qué dicen los holanderos no permitan que se metan con los holanderos mi hijo dice Marisela Pichardo nada que decir y luego le dice Elizabeth Izalde Marisela Pichardo pregúntale a las chulis qué pasó con su prima que le quitó el marido o pregúntale a la tía por qué no le habla a su hija y de ahí para arriba los holanderos la verdad ellos no son los holanderos son los morenos esos no se equivoquen yo les voy a decir la verdad yo no voy a decir mentira no son los holanderos son los morenos son los morenos mi gente ahí no abarcan los holanderos porque los holanderos vienen de Francia y los morenos no sé de dónde vengan la verdad pero yo soy pero yo soy pero yo soy del holanderos ya ven ya ven que no se ven bien mi gente yo les voy a decir la verdad yo nunca les voy a decir mentira porque yo sí reconozco mis errores yo reconozco que la cagué chale aquí andan las influencers aquí andan todas las influencers mi gente aquí andan todas las influencers todas andan entre los comentarios por ahí miren aquí me aparecen arriba quienes andan y yo sé muy bien quienes son yo los conozco a todos no voy a decir quienes son pero andan todos por aquí todos todos andan todos no hay ninguno que falte a todos se nos bota el chango no más a uno más que a otro exactamente pues pero los cerdeños no sé qué les pasó la verdad yo me sorprendí mucho por esa actitud que ellos tomaron yo cuando salí yo cuando salí de Harvard la neta vi esa actitud muy diferente la verdad ahí lo vi muy serio lo vi muy calladero la verdad y yo sabía que algo estaba pasando porque yo yo escuché una tía que dijo que que ella se vino de Kino y la verdad que hablaron muy feo de ellos la verdad y eso no se hace entre hermanos ¿cómo se viene un hermano? ¿cómo chingado se viene una hermana? ¿cómo se viene un hermano? y vas a hablar de él a sus espaldas pues ustedes digan si eso es bueno la verdad pues uno no puede hablar de los hermanos porque eso es ser una persona bocona a lo mejor si puedes criticarlo en secreto o habla con Dios y dile sus errores pero no se lo digas a otra persona por favor yo te recomiendo que perdones a tu hermano que perdones 70-77 como dice la palabra del señor mi gente ustedes tienen que saber ustedes tienen que saber defender pues chale es que ustedes no han escuchado ese versículo del afán y la ansiedad pues el afán y la ansiedad que no te preocupes por el día de mañana porque no sabes que va a venir pues simplemente tienes que vivir el día de ahora chingado pues ahí se andan peleando entre hermanos que barbaridad andan hablando uno entre otro que feo eso que feo la verdad a ver ya exacto de presencia la cacheta de marrana flaca le pone mi toteando ando no se quien sea la cacheta de marrana flaca quien será ustedes digan quien piensa que sea esa persona le mandan saludos a mi tía Tila y a quecita y a quecita un salazo para la Tila saludos viejo en un abrazo ahí esta miren cocina con Cristina muero de risa con tu sobrino ahí esta miren andan los fans de mi tía Cristina por aquí muchas gracias a todos esos fans de Los Ángeles de Moorpark de Boston de Querobavi de Inglaterra de Los Ángeles de Flagstack de toda esa parte la verdad muchas gracias yo les quiero decir que muchas gracias por la oportunidad que me han brindado el día ahora yo los quiero mucho y que no se les sube el guerrero el tocino pone por ahí a ver que pusieron nos andan peleando a esa madre me pusieron a miren no es alguien de la familia porque se sabe esa palabra chale chale y cierto es cierto lo que dijo mi tía Emilia que era imposible no contestar en los comentarios porque lo están atacando muy suave la verdad pero se me hace raro que no se haya aparecido mi tía Emilia por aquí el día ahora mi tía Tila le contesta a la oiga carrerón ah perdón le hablará el doc para que me opere todo por quedar como tú chale chale que pirata de todo lo que está pasando respecto de ustedes que opinan me dan ganas de subir los videos a youtube amiga ya ando queriendo lanzarme para allá miren ahorita voy a abordar el video y pum va a ser un éxito porque lo voy a subir contigo comentarios para que vean y ustedes van a ser testigos ustedes se van a hacer famosos mi gente porque van a salir ahí en los comentarios van a salir en el youtube en el youtube van a salir la verdad chale ahorita te va a chingar tu tía dicen no creo que me chingue mi tía la verdad el leo el tocino ya viste la hora hasta las 4 tengo para hacer el tocino que horas son saludos para toda la gente de hermosillo sonora que me diga la hora por favor aquí la vamos a ver miren en directo todavía me queda un tiempecito la verdad todavía me queda tiempo denle like al video reaccionen compartan comenten dejen su reacción activen la campanita por favor para que día tras día a ustedes les salga cuando yo empiece a grabar porque más o menos hasta ahora un poquito más tarde pues yo voy a andar aquí chingando a mi madre porque lo único que hace hacer la verdad es de ahora yo le quiero dar gracias a Dios por la oportunidad que me ha brindado nada más de vivir de abrir los ojos de despertar y de poder ver la vida que la vida es muy bonita y que uno no es nadie para criticar a la demás persona simplemente pues le podemos decir su defecto porque eso hace sentir bien a la persona chale 2005 seguimos en este chisme muchas gracias a esas 2000 personas que andan por aquí que no se despeguen de esta pantalla porque día tras día ellos van a tener entretenimiento gratis a lo mejor tú pagas el internet a lo mejor tú pagas el saldo pero simplemente te vas a meter a esta aplicación a esta aplicación de Facebook que es muy bonita y vas a poder ver a Leo Cerdeñez y su mamano y todo lo que hago día tras día y cada día va a haber algo nuevo yo no voy a hablar de lo mismo todos los días yo no lo voy a enfadar a usted porque sé que muchas de las personas pues se enfadan de lo mismo muchas de las veces pero yo no yo voy a hablar de diferentes temas y vamos a estar haciendo enojar a las personas también nos van a comentar todo lo que piensan ellos se van a agarrar ahí mira anda a la cocina con Cristina por aquí ya tienes ya está tiempo viendo el video y al parecer si le gusta mi tía chale chale están defendiendo están atacando muy feo a mi tía Tila la verdad y pues no sé por qué la están atacando de esa manera si pues mi tía Tila no tiene página la verdad no sé qué no sé por qué no está la Salma por aquí no sé por qué no está la Salma defendiendo a su madre pues por qué no la estás defendiendo Salma tú deberías de ser un ejemplo para toda la persona miren si anda la Salma y a comentar Dios guarde con la Salmita denle like a este video porque se está poniendo muy suave la verdad muchas gracias a todas esas personas que están comentando a ver qué cura con la gente que hace sus historias con los perfiles falsos todas piensan que es el Splinter chale no 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 el Splinter cocinando con pati anda aquí también a mi manera mucha grasa la Zairita Gómez también ando por aquí chale una vieja amiga de mi mamá no sé andan todos por aquí andan todos y los que faltan y los que faltan por venir porque esto se va a poner muy suave día con día estoy cotorreando yo no me enojo claro que no saludos ahí están miren aquí andan mis tías cotorreando y pues muchas gracias muchas gracias por por quererle sacar el tapón a mis tías la verdad porque a lo mejor caen o no caen en su trampa pero ya se dieron cuenta que esto es muy bonito y a lo mejor pues hay una reconciliación por ahí próximamente esperen esa reconciliación comentan por ahí si quieren reconciliación ustedes tías ustedes que son mis tías dejen un sí o un no por ahí ustedes digan si se quiere que haga reconciliación o no quieren que haga reconciliación pues que esta página sea testigo de la reconciliación mundial del 2022 2023 esto va a quedar esto va a quedar guardado la verdad esto va a quedar como testigo que te fumaste le andas igual que antes dice chisme caliente chisme caliente yo te quiero decir que siempre he sido así la verdad andando sustanciado no yo siempre he sido así desde chiquito la verdad a ver que dicen de mi tía Cristina por aquí como está tu tío Temo a le ponen la chula mayor quiere carne fresca amo a Cristina te rechazó por tener la guada dice o como supiste que tiene el tocino de afuera le dijeron por ahí trae el tocino colgando lo trae así colgando pero eso es por tener chamacos en exceso mi gente o sea que que cuando tienes muchos chamacos cuando tienes tres o cuatro chamacos tres o cuatro o cinco el tocino ya lo tienes desbaratado la neta ese tocinito miren así como le pasó a mi nana y no estoy diciendo que a lo mejor pues chale 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 que quiere que me ataquen a mi la verdad pues a mi no yo creo que si me ataquen la verdad pues yo les voy a leer todo la neta es que todos vamos a rozar no crean que alguien se va a salir limpio de esto chale como me vas a reír eres super chévere dicen que loco no necesito sinito flojo te pasa es que no me alcanza mi esposo es muy huevón y no de abajo dice tila cerdeña y chale tío esa onda tí José Ramón a poco estoy muy huevón yo la neta siempre he visto a mi tío chambeando lo que a ver que dice mi tío tío ando le pone a pues a la a la miren garcía no miren garcía la debería chale no sé que pusieron eso es que escriban bien pues escriban bien la neta para poder sacar curachilo chale ya ya dejen ya dejen el tocino por fuera porque si no se va a enojar mi nana la neta se van chalecar la neta se van chalecar porque a lo mejor es cierto chale ahí va la nana ponen a la uy no que risa contigo chamaco dice guará neta que si me paso delante neta que no se ande y me salen tantas mamás lo que la neta la neta fuera de cura pero pues yo sé que todos ustedes están cagándose de la risa y estén muy contentos el día de ahora porque ustedes ustedes pueden debatir pueden debatir los problemas y la neta el día de ahora me mandaron unos regalos los fans porque últimamente he tenido un poco más de fans y pues se desprenden me mandaron como unas siete camisetas y y no sé qué más me mandaron que me mandaron una gorra y unos shorts no me acuerdo qué era pero se los voy a enseñar en el próximo video se los iba a enseñar ahora pero la verdad pues no tuve tiempo mi papá fue por el carro en la mañana porque lo ocupaba para ir a la compra así pues la neta todo bien todo bien aquí vamos a seguir dando de qué hablar y día tras día pues vamos a ver qué está pasando en realidad muchos de nosotros queremos que se manifieste la diabla queremos que pues esto siga porque ustedes vienen a esta página a divertirse es lo que yo estoy viendo ustedes vienen día tras día a buscar risa porque a lo mejor todo es deprimido a lo mejor todo es triste pero al momento de verme y yo me siento muy contento también la verdad me siento muy contento porque a muchas personas a lo mejor le cambio el ánimo a lo mejor le cambio su día a lo mejor estás pasando por un mal día pero vengo yo y pues la neta te saco una sonrisa y eso me motiva a mí para salir adelante porque ustedes ya saben que yo andaba por la que de la amargura de hoy en día aquí estoy merechando le gana y si se puede y claro que se puede como dice mi mamá la verdad yo le quiero decir a todo ese público a esas personas que estuvieron viendo este video que muchas gracias muchas gracias por haberte tomado el tiempo y por haber estado aquí estando divirtiéndote porque aquí no no tenemos discordia porque aquí no tenemos envidia a lo mejor y si a lo mejor y si pero lo sacamos y todo esto que yo estoy sacando eso me alivia para el día de mañana salir adelante mi gente ustedes no se enojen simplemente simplemente saquen la cura a la vida y si tú vives amargado pues allá tú allá tú muchas gracias a todas las personas y vamos a seguir echándole fuego le vamos a seguir echándole fuego fuego y fuego y le vamos a echar leña y le vamos a echar leña porque esto tiene que arder esto no va a parar esto esto es muy bonito o sea esto que estamos viendo el día de ahora es lo que todos quieren por eso están aquí y yo estoy seguro la verdad a ver vamos a ver que dice vamos a leer estos últimos comentarios la verdad vamos a leer un comentario bueno a ver ustedes digan que comentario quieren que lean chale que miran la panchita de la diabla pues no creo que sea la diabla la verdad y pues ya ven ya ven mi gente en este video pues no estuvo mi papá no estuvo la diabla pero pues estuvimos sacando cura y eso fue lo bueno eso fue lo bueno y muchas gracias a todos ustedes aquí vamos a seguir andando día tras día y pues le quiero decir que muchas gracias a todos ustedes yo sé que no quieren que me despegue esta pantalla pero pues ni modo mi gente ahí vamos a seguir andando ustedes no se preocupen yo voy a seguir estando bien y le vamos a seguir echando pues leña al fuego para que esto arda esto va a arder día tras día todos los días va a arder que loco saludazo muchas gracias mi gente ya no me voy a poner a trabajar porque ya se nos está haciendo tarde y muchas gracias a todos los que estuvieron ahí a todos los que mandaron a Estrella a todos los que compartieron ya saben denle me gusta reaccionen y comenten dejen un puntito mínimo y ahí sigan alegando los voy a dejar para que se les pasen bien a toda madre provecho porque me ando muriendo de hambre y voy a ir a ver que como ánima ha ha ¡Gracias!